Ya se está enviando a más elementos a esa región del país. Sin embargo, no hay, hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada. Ahora, esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región, para que no haya inquietud, si vemos nosotros que puede haber estos enfrentamientos, vamos a estar informándole a la gente. No creo que pase, además, no lo deseo, exhorto a que todos actúen de manera responsable. Lo más sagrado es la vida y tenemos que cuidarla, protegerla. Y sí se dio este caso, al que haces mención, la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso, se está haciendo la investigación correspondiente. No hay nada extraño, excepcional, en toda la región. Y yo espero que no tengamos ningún problema, porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente. Gracias.